Hola, hola chicos, estuvimos en Guadalajara solo un día y regresando al Distrito Federal paramos en la fábrica de tequila. Manuelita nos contó mucho sobre el procesamiento de tequila y mostró todos los rincones de la fábrica. No producen solamente tequila, acá vodka mexicana también existe. Me dijeron que de esta planta agave azul se produce tequila, acá crece, vamos a ver. Ay, que seca está. Oh, es como aloe, se parece mucho a aloe en rusa. Se parece aloe, sí, huele. Huele como a planta, nada más. Excepto el alcohol, ellos también venden vasos de cristal, varias hierbas, queso y producen perfumes individuales. Por cierto, no me gustó el olor del perfume que me ofrecieron. Me pareció a la colonia de la Unión Soviética de mi abuelo. Pero probé varios tipos de licor y tequila, que son muy, muy buenos. Yo he cantado esta canción para mi gente. ¿Qué es? ¿Tequila? Tequila. ¿También te sirve para la garganta? Sirve para la garganta, pero es mucho, ¿no? ¿Es mucho? Es mucho, sí, pero acá no, acá hay sabor. Hay sabor, sí, el tequila tiene sabor. Sí, tiene sabor. El sabor que le da la barriga. Espero que mañana mi voz sea mejor. Mejor. Voy a probar margarita. Muchas gracias. Mucho. Mucho todavía. Dulce. Dulce. Te digo. Te voy a recargar. No. Más, por favor. ¿Este es qué? Es la otra margarita, este es el sabor tamarindo. Ah. La primera que le di sabor limón y este sabor tamarindo. Sí, sabroso. Apenas que es este agave azul. Sí, sabroso. Es de eso. Es todo de eso. Todo está elaborado de eso. Ajá. Este es crema, también es dulce. Crema. Es como, como licor. Ajá. Prueba. Es como pastilla, ¿no? Sí, último, me dice mi marido. Necesito, pero me parece que eso no... Con esto no le va a pasar nada. Y resulta que ahorita se va bien borracha. Sí, muy dulce. La última, esta de chocolate, para que la pruebe si le gusta más esta o el que le decía yo. Ajá. Sí. Pero primera fue increíble. ¿Este también es licor? Este es crema de tequila sabor chocolate. Y ese sí es licor. Muchas gracias, Manuelita, por el recorrido. Si les haya gustado, me hará mucho gusto y que se vayan contentas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias cuando gusten volver! ¡Hola amigos! Estamos con mi amigo Aldo Calderón, acá cerca del Ángel de la Independencia en México. Estamos acá en México. Por cierto. ¡Contentos! Yo soy chileno, pero... ¡Es chileno! Te vas a ir a Chile, a mi país. Sí, 11 de noviembre voy. Hay que decir que visitas a mi mamá también. ¡Sí! Con mucho gusto. ¡Saludos Chile, saludos mamá de Aldo! Vamos a hacer un paseo por esta zona que es muy bonita. Se llama Zona Rosa. Este lado de acá se llama Zona Rosa. Y este es pues el Ángel de la Independencia. Lamentablemente yo ya no estoy viviendo por acá por lo del terremoto. Mi casa está aquí muy cerquita. ¡Sí! Vamos a mirar tu casa. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a caminar, vamos a caminar. Vamos a caminar. Esta zona pues es la zona rosa y hay muchos club, muchos bares, antros. ¡Muy bonita! Me gusta. ¡Ay! Calaveras, calaveras. Calaveras se dice, sí. En rusa se dice Cherip. ¿Cherip? Cherip, sí. Ah, ¿Cherip? Sí. Mira qué bonita está esa. Es que ahora se está celebrando en México el Día de Muertos. Sí, mañana. Estaba viendo tus videos, yo soy tu fan. ¡Sí! Me encanta. Yo soy tu fan porque él, el chico muy talentoso, amigos. Él canta como Dios, no sé. Canta muy bonito. Estamos en un karaoke. Sí. Tiene la música conmigo. Tiene la música conmigo. ¿Vale, déjame, déjame. ¿Y qué? No sé, tú sabes que estoy colmando tus manos. ¡Oh, sí que yo me escucharé! La vez que estoy Para ganar tu ser hoy Repito el mundo de ti, un lleno de letras Que el día me doy, recuerdo lo que está Y ahora somos el gran panameta Y cuando contigo, ahora eres buena Pero recuerda si tengas presente Que mi corazón está enojado en tus manos Iluminada y eterna, y purecida y frágil Sobre la fombra de llenar, me voy volando a dormir Cuando la estrella fugaz me confundí a otro lado Si te pedís tres deseos, mientras duraba tu luz Si te pedís tres deseos, mientras duraba tu luz Si te pedís tres deseos y vamos vamos a grabar vamos a grabar una canción al ratito tenemos una una junta una reunión para los del estudio y a ver es una canción bonita no me encanta me encanta mira que no estás haciendo competencia lamentablemente chile no va a ir al mundial así que yo llevo 20 años viviendo en méxico así que vamos a alentar a méxico vamos a alentar a méxico y a rusia y a rusia pues mira te cuento un poquito hace poco tiempo 19 de septiembre pues hubo un sismo muy fuerte un terremoto muy muy fuerte aquí en méxico que afectó pues mucho a esta zona esta zona dice que estaba que está construida como en una laguna aquí en la época antigua había un lago también se construye está construida en el lago si toda casan pero no tenemos terremotos allá por eso estamos en chile en chile están acostumbrados también a los terremotos pero fíjate que yo desde que era niño no me había tocado uno tan fuerte me tocó en el departamento pues esto es una zona muy comercial muy comercial bancos muchas oficinas starbucks cofi lo que necesito siempre a ti te encanta el café ya me di cuenta si me encanta no no me encanta tanto pero no tengo mucho tiempo para dormir acá y en mi viaje el itinerario es muy apreciado y tengo que siempre tomar café viví vivo con café a mí también me gusta el café pero nosotros también chile somos más buenos para el té en tartaristán también si los tartaros no pueden vivir sin té a probar tequila no tomo mucho tequila porque una vez tomé y me sentí me cayó muy mal yo no tomo mucho tampoco pero probé sí sí muy bueno hay como no a el corralejo yo te vi en el corralejo sí sí el corralejo como no pasar por guadalajara y el patria de tequila y no probar tequila no sé pues ya casi estamos llegando a mi casa entonces esta es la puerta a tu casa que malo que afectó nadie está eso es lo que es prohibido sí porque las escaleras no se puede subir hola no enterado de varias personas que el gobierno no ayuda a las víctimas del terremoto en méxico con nuevas viviendas me sorprendió porque en rusia por ejemplo después del incendio de los pueblos enteros el gobierno asigna dinero para la construcción de casas nuevas 400 casas fueron quemadas en el año 2015 en rusia y muy pronto reconstruidas de nuevo yo sé que mucho dinero fue exportado a méxico de otros países como ayuda y espero que los afectados podrán resolver sus problemas con la vivienda muy gracias vamos a ir un lugar vamos a ir un lugar a este padre a la naturaleza si vamos 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 entonces donde estamos estamos en un lugar que se llama la marquesa está muy bonito como para dar una vuelta y caminar y grabar el clip y vamos a bailar tengo frío acá porque estamos en las montañas y tengo frío gracias muy bien si está bien en el río que raro así yo compré la ropa térmica para ir a méxico imagina de amigos aldo ahora me va a enseñar salsa muy fácil a ver abre es como tango si abre pero vamos rápido atrás atrás cierra adelante es un paso básico que ahora con el ritmo ella 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 eso te voy llevando eso 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 ya aprendió a ver muy bien aprende rápido gracias Y después vendrás a mí pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda